qué tal mis amigos de youtube sean bienvenidos a un vídeo más de chica en suela aquí el leillo reportándose hoy nos encontramos en holy city en wichita mountains cerca de aquí de force o esta es una de las mejores ciudades por sí pero tampoco para pertenece a loten ni pertenece a force o si por si uno lo rodea porque force o es una base bien grande tienen varias áreas que no tienen nada simplemente son para training pero este aquí holy city está bien cerquita de force o y ya yo había venido aquí hace como dos meses con mi familia pero como me imagino que están oyendo ahora mismo el viento se pone insoportable en este lugar así que prácticamente todo lo que grabé en ese día pues no lo puedo usar por el viento si en instagram puede postear el par de fotos que espero que les haya gustado pero decidí hacer el vídeo de nuevo no tras mi familia porque ellos están en otras en una actividad de la iglesia de mi esposa pero decidí venir aquí aunque sea solito y grabar para que ustedes puedan ver de qué se trata esto holy city es como si como quien dice una pequeña ciudad están como si fuera simulando jerusalén bueno sí porque hay una puerta también que dice bienvenidos a jerusalén y todo hay una iglesia hecha en piedra por completo hay una estatua de un jesús que se las voy a enseñar hay que más hay hay como si fuera una cárcel y diferentes cosas con la temática de una iglesia concifera del tiempo de jesús y nada espero que les guste el vídeo espero que el viento no me fastidio por completo todo lo que estoy grabando ya a ver qué pasa una de las primeras cosas que se ve digo obviamente la iglesia lo primero que se ve porque lo más grande pero como les había dicho que es una temática como del tiempo de jesús ahí pueden ver que dice y entiendo yo que eso es como si fuera al hotel o el parador no sé cómo se dice donde llegó jesús y no jesús jose y maría para tener a jesús y como nos dejaron entrar pues ahí está a jesús y como si fuera el establo donde estuvieron a jesús que son las primeras cosas que van a poder ver si vienen aquí esto es totalmente gratis no tienes que pagar para entrar aquí a no sé si la iglesia sea una iglesia donde vienen los domingos no sé no sé si es simplemente para un sitio bonito para venir o una iglesia activa por decirlo así pero vamos a ver si puedo encontrar más información a ver de en qué año hicieron esta iglesia quien la hizo vamos a ver que encuentro ok eso entré a un hecho de la iglesia y tienen un rótulo con la historia de la iglesia y por lo que dice el rótulo la iglesia la empezaron en 1932 que ya tiene casi casi 100 años y empezó empezó en 1932 y la vinieron a terminar en 1936 que durante cuatro años pues medio de personas vinieron aquí a establecer esta iglesia a hacer una mini jerusalén para que a todos aquellos que les gusta la gente les gusta la temática de la iglesia sean seguidores de jesús y todo esto pues sea un bonito lugar para venir y madre que me estás viendo que viniste a visitarme los otros días sinceramente se me pidió traerte para acá sé que te hubiese gustado venir pero mala amiga por lo menos vas a poder ver tu vida y hablando con la que atiende este lugar aquí del de la tiendita le pregunté que como cuántas personas visitan este lugar diariamente y ella nos dijo que durante el verano pues cuando más personas vienen pues que los niños no están en la escuela y alrededor de 1500 a 2000 personas vienen aquí de todo alrededor del mundo me alegra que haya venido aquí de nuevo porque la primera vez que yo vine no entré a la iglesia no pensé que fuera como que abierto para el público no sé pero hablando con la muchacha ella me dijo que si uno puede ir uno puede firmar y que hay un libro que puedo ver el libro y así voy a poder saber como cuántas personas vinieron a este lugar y también me dijo que dentro de la iglesia en el techo pues también hay ángeles pintados y una cosa bien bonita así que vamos para allá a ver qué encontramos y 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 en diferentes partes de oklahoma de texas sinceramente no es no lo voy a mentir no es como que si tienen existan en alaska y deberían coger un avión y venir para acá porque una cosa exagerada no es para tanto no es para tanto pero si estás en oklahoma si se los recomiendo que vengan aquí en un lugar bien bonito un lugar bien pacífico y sinceramente me alegra me alegra haber vuelto aquí porque la primera vez que vine me perdí todo esto estoy hablando aquí porque no pues ahora mismo la iglesia está vacía imagino que todo el mundo está afuera viendo todas las atracciones que si la cárcel haya un lugar donde hay tres sillas con cifran a los tronos esta cuestión pueden ver la iglesia bien bonita y esto lo que me hace pensar es que cuando yo llegue a europa voy a hacer lo más posible para llegar a italia a roma aunque yo no no practique la religión pero si me encanta la historia si me encanta el arte y estando aquí pues lo que más se pone a pensar es que cuando llegue allá me voy a volver loco voy a empezar a llorar como beberla de seguro porque ha sido un sueño de toda la vida poder ir para roma y simplemente ver todo el arte que está allá como les dije es un lugar bien bonito está aquí en holy city en el que pueden venir a visitar y un lugar bien familiar bueno aquí lo que están simulando es que este es el árbol donde judas se ahorcó y hasta lo tienen aquí con un verso bíblico donde pero donde dice en la vida que dice que el salco y esta cuestión no lo voy a leer pueden buscarla la biblia dice en mateo 27 de 5 y aquí pues están simulando el árbol donde judas se quitó la vida aquí está el jardín de maría ni sabía yo que maría tiene un jardín yo sé que maría mi madre tiene 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 un jardín que dice que está bien bonito pero no sabía que maría la de la biblia tenía uno aquí tienen la cárcel mira aquí dice la corte de héroes héroes court aquí no me acuerdo exactamente la historia pero como dice la corte de héroes entiendo yo que aquí es donde soltaron a barrabás creo ustedes me corrigen si me equivoco no me acuerdo muy bien y ahora aquí viajamos al pasado y no sólo al pasado sino que también viajamos para jerusalén como dice aquí aquí subiendo estas escaleras nos encontramos tres tronos por lo que pienso yo no como 100% seguro por lo que pienso yo hay tres tronos entiendo yo para dios padre hijo y espíritu santo eso es lo que pienso yo porque no no tienen ninguna placa ni nada que diga no que siento es para decir el trono de no sé de quién rayos así que eso es lo que pienso yo que es para el padre hijo y espíritu santo y lo último que vamos a encontrar en esta área aquí son las tres cruces me acuerdo los nombres sé que la de medio es que se supone que no me pregunte no me pregunte qué significa pero sé que en la no verdad que en la vida no están los nombres sé que están los dicen los ladrones el de la izquierda no es el de la derecha y el de la izquierda este sé que uno fue que se fue para el cielo el otro no pero aquí están las cruces de donde crucificaron a jesús otra de las razones por las que me alegra haber vuelto a este lugar es que cuando viene la primera vez no tenía el drone y ahora tengo un águila aquí en la espalda está guardadito y después que suelte la cámara voy a empezar a grabar con el águila voladora estamos caminando ahora hacia el cristo dice se llama el cristo de buchita no sé de un nombre se los debía espero que les haya gustado el vídeo si les gustó compártanlo suscríbanse en al canal no se olviden de eso aprieten la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de los vídeos y también me pueden seguir en instagram chica en suela ahí estaré posteando fotos de aquí de holy city ahí pongo fotos de lugares en los que no tomo vídeos pero si son lugares bonitos de murales en las en diferentes partes de las ciudades de muchas cosas bonitas ya saben que estos otros lugares que pueden visitar si vienen a force y porque está cerca de force o está prácticamente en el área así que no tienen que viajar tanto así que si tienen algún familiar aquí en force o en el que quieren visitar pues un buen lugar en el que pueden venir en familia pasarla bien y conocer un poquito más de la historia de oklahoma así que será hasta la próxima y estén pendientes a más vídeos de chica en suela chequeamos